Decíamos, madrugada del 23 para el 24 de mayo, de aquel año 1992, se desarrollaba un festejo en el barrio La Estanzuela, de pronto desapareció un joven, Paulo Cristian Guardati. ¿Cuántas horas, cuántos kilómetros de papel se escribieron respecto de este caso que sigue siendo al día de hoy, 28 años después, Jorge, un gran incógnito, una gran incógnita respecto de lo que ocurrió y si alguien fue responsable de esa desaparición, Jorge? Bueno, a ver, en principio lo que voy a decir, solamente a nivel judicial hay 24, el expediente tiene 24 cuerpos enormes, cantidad de operativos, procedimientos, allanamientos, excavaciones, se hicieron perforaciones donde era el destacamento de La Estanzuela, buscando un cuerpo, un montón de excavaciones también en el cementerio de la capital, en la zona más vieja del cementerio de la capital, en la zona de Papagayo, del Chalado. Bueno, nada se sabe del destino final de Cristian Guardati, un chico de 21 años, como decías vos, tuvo un altercado, al parecer, con un policía durante una fiesta en una escuela en La Estanzuela. Después de las fiestas se volvieron a cruzar, según el relato de los testigos, volvieron a cruzar, lo detuvo, el policía estaba de civil, lo detuvo y lo llevaron al destatamento. Ahí empieza el dato nuevo que surge y que fue motivo de una nota que hicimos en el Día del Sol acerca de que el paso siguiente de Guardati no fue quedar alojado en un calabozo del destacamento de La Estanzuela, sino que después de estar ahí fue trasladado o fue llevado en un utilitario por la Brigada Nocturna de Investigaciones. ¿Qué era la Brigada Nocturna de Investigaciones? Bueno, era un grupo de policías que trabajaba por turno que eran entre 8 y 10 efectivos de distintas áreas de la Dirección de Investigaciones que cumplían una suerte de guardia por horario. Bueno, esto abre una nueva hipótesis para decir, bueno, ok, no estuvo en La Estanzuela, no fue ahí donde le pasó algo, sino que se lo llevaron de ahí, fue trasladado. Quien dio esa información nueva, un ex policía que está detenido por un delito que no tiene nada que ver con su actividad cuando era uniformado, pero que pasó tiempo después, estuvo designado al destacamento de La Estanzuela, estuvo averiguando, estuvo haciendo investigaciones personales y ahora, por diferentes motivos, decidió hablar. Era impresionante la secuencia de estas imágenes que hemos estado mostrando, Jorge, tal vez las últimas, recuerdo que comenzaba a trabajar en Noticiero 9 allá por el año 1992 y fue en un mes de mayo precisamente, y que la conmoción que causó este caso a nivel social, porque en una primera instancia decía, ah, no, es un pendejo del barrio La Estanzuela. Esta fue la primera sensación, ¿eh? O sea, es lamentable, pero es así, hasta que no, hasta que, me acuerdo de Hilda Lavisari, su mamá, todo el trabajo que hizo, la cantidad de marchas que organizó, la cantidad de notas que daba, esta búsqueda incansable de su hijo porque pretendía conocer nada más ni nada menos que la verdad respecto de dónde terminó esta historia y de cómo terminó la historia, que me has hecho recrear 28 años de profesión, Jorge, pero en un ratito nada más. A ver, Fer, vos empezaste trabajando en deportes. Sí. Vas a recordar que las hinchadas, ¿sí? Las hinchadas de los equipos mendocianos le recriminaban a la policía por la aparición de Cristian Guardate. Totalmente. Fue muy importante la conmoción que se dio en ese momento y cómo pasaron los años. Bueno, Mendoza fue sancionada por los organismos internacionales de derechos humanos. Una situación muy incómoda para la policía porque dos años antes se dio la desaparición de Garrido Baigorria, estos dos albañiles también que fueron detenidos por efectivos de investigaciones nunca más. Sí, se habrá hecho excavaciones en Campos Las Lajas, en toda la zona del Piedemonte, en perforaciones abandonadas para buscar agua. ¿Cuántas veces habremos salido corriendo desde las redacciones porque decían el indicio es fuerte? Es verdaderamente asombroso esto que ustedes, desde Diario El Sol, que traen a colación esta nueva alternativa de alguien que escuchó en su momento lo que podía llegar a ocurrir respecto de la imagen en blanco y negro de este, quien era un joven de tan solo poco más de 20 años, 21 años, ¿verdad? 21 años, 21 años. 21 años, que se llamaba Paulo Cristian Guardati. Jorge, muchas gracias. Hubo cuatro policías imputados en ese momento, quedaron sobreseguidos porque no hubo evidencias. No hubo evidencias que los incriminaran definitivamente. Un abrazo grande, Jorge. A ver, a ver.